Un macabro hallazgo a los alrededores de la Universidad de La Paz por parte de campesinos de la zona alertaron a las autoridades. El cuerpo de dos hombres fueron encontrados en una zona boscosa cerca a la vereda del zarzal, los cuales fueron hallados sin vida y con tiros de gracia en la cabeza. Según información por parte de algunos pobladores, la noche anterior se habrían escuchado unos disparos. En ese momento se llamó al ejército que opera en la zona, pero no se encontró rastro de un hecho violento. Pero hacia las 10 de la mañana, cuando campesinos adelantaban labores de campo, se encontraron con la espeluznante escena. Los hombres que no han sido identificados ya que no se les encontró ninguna clase de documentos, al parecer no son de la localidad. Sus edades estarían entre los 35 y 40 años. Uno de ellos vestía camisa café y pantalón negro con botas cafés. El otro, al parecer más joven, vestía jean y camisa manga larga azul claro y tenis blancos. Al lugar llegó la Sijín, quien fue la encargada de realizar la inspección técnica de los cuerpos y trasladados a medicina legal, para lograr establecer la identidad de estas dos personas, así como la de adelantar las investigaciones correspondientes para conocer los móviles del doble homicidio.